¿Qué pasa con el fin de semana? Ante esta situación, el grupo de investigadores que trabajan bajo la supervisión de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, se han desplazado a esa zona, el personal de criminalística documentó la escena donde esta persona aparentemente habría sido lesionado. Tenemos que mencionar que la autopsia de esta persona arrojó que esta persona presentaba signos de violencia en su cuerpo, no coincidía con el relato de su pareja, una mujer de 26 años donde manifestaba que en horas tempranas habrían consumido bebidas alcohólicas. Luego de una discusión, ella manifestó que se habría desplazado a dormir, al no coincidir su versión con lo ocurrido y las lesiones que presentaba su pareja, ha quedado a disposición de la justicia. De todas maneras, esta situación va a ser confirmada mediante la investigación. También tenemos que resaltar que luego de finalizarse la autopsia, se hizo entrega del cuerpo a sus familiares. También tenemos una presunta testigo que habría presenciado este hecho, que es una adolescente de 17 años que estará prestando declaración a la mañana de hoy, por ante la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas. Luego tuvimos un hecho similar, lo que ya el día domingo, cerca de las 8 y 30 de la mañana, se pudo establecer la alerta por parte de un hombre de 47 años, manifestando que al costado de Ruta Nacional 34, a la altura de la finca La Ponderosa, se encontraba el cuerpo sin vida de una joven. Ante esta alerta, se desplazaron recursos al lugar, donde se pudo establecer que efectivamente se encontraba una joven ya sin signos vitales, confirmado por profesionales de la salud. Por el momento, no podemos brindar la identificación de esta joven, ya que la investigación está siendo encaminada. Por supuesto, aún se está tratando de establecer quiénes serían él o los sospechosos de la muerte de esta joven. Sí podemos confirmar que la autopsia rojo que presentaba signos de violencia en su cuerpo. Ante esta situación, bueno, han radicado la correspondiente denuncia a familiares de esta joven, que es oriunda de la localidad de embarcación. Y en cuanto la Fiscalía lo determine, seguramente estará dando a conocer detalles de lo que es la investigación de este hecho caratulado como supuesto homicidio. También lo que hace este fin de semana, el día sábado, cerca de las 19.30 horas, también tuvimos una alerta por un siniestro vial con personas gravemente lesionadas sobre Ruta Nacional 34, a la altura del paraje Cuñe Muerta. Ante esta alerta, el personal policial pudo establecer la colisión entre un camión y una motocicleta de 150 cilindradas, que era conducida por Néstor Villalba, de 39 años, oriundo de nuestra ciudad. Él mismo en esa oportunidad habría sido trasladado en forma urgente hacia el hospital zonal. Pese a la asistencia recibida, minutos después pierde la vida. Ante esta situación también tenemos que resaltar que este vehículo protagonista del camión se habría dado a la fuga de la escena de este hecho. Al continuar con la investigación, durante el fin de semana, el día domingo, el personal de la Comisaria Seccional número 42 logró la ubicación y detención del conductor de este camión. Es un camión marca Ford, que era conducido en esa oportunidad por un joven de 18 años, el cual actualmente está a disposición de la Fiscalía Penal de graves atentados contra las personas. También lo que hace el día sábado, cerca de las 21 horas, tuvimos otro siniestro vial con víctima fatal sobre Ruta Nacional 34. En este caso se brindó asistencia a tres personas. Entre ellos tenemos a uno de ellos que habría perdido la vida en el lugar del hecho. Conforme a los primeros testimonios, se dio a conocer que el conductor del automóvil circulaba sobre Ruta Nacional 34 en sentido norte a sur. La motocicleta lo hacía en sentido contrario, por motivos que todavía se investigan. Se habría producido la colisión en forma frontal. Ante esta situación, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados hacia el Hospital Sonal. Lamentablemente se registra el deceso del conductor, que es identificado como Alberto Córdoba, de 53 años, quien ya no presentaba signos vitales al momento del ingreso al Hospital Sonal. Su acompañante, una joven de 22 años, actualmente está internada de gravedad en lo que es la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, por las lesiones que presenta. Ante esta situación tenemos que resaltar que ha trabajado el personal del grupo técnico de criminalística y la investigación está siendo encaminada por la Fiscalía Penal de Embarcación. Por último, también lo que hace nuestra ciudad, tenemos que resaltar que sobre lo que es Avenida 24 de Septiembre y Manuel Dorrego, el día sábado, cerca de las 12 de la noche, tuvimos una alerta también por el vuelco de un automóvil. Al verificarse esta situación, se pudo establecer que el conductor de 38 años de un automóvil Fiat Palio de color rojo, se desplazaba sobre Avenida 24 de Septiembre en sentido norte a sur, y al llegar a la altura de lo que es Dorrego, habría perdido el control de su rodado, colisionado con un automóvil que se encontraba estacionado en la calzada derecha, y habría producido el vuelco total de su vehículo, quedando sobre sus cuatro ruedas. El personal policial brindó asistencia al personal, a estas personas. Afortunadamente, el conductor del vehículo que se encontraba estacionado, es un vehículo Fiat Palio, también de color gris, un hombre de 48 años, no presentaba lesiones, y ante esta situación, bueno, se ha trabajado también, realizándose las pericias necesarias, en la escena de los siniestros viales. ¡Gracias!